Vamos a ver. Reducir. ¿Qué es reducir? Hace más pequeño. Hace más pequeño. Si yo tengo, por ejemplo, lo que te dije el otro día. Yo puedo reducir... Esto puedo reducir... Esto puedo reducir... Esto... Puedo reducir... Esto puedo reducir... Esto... Puedo reducir... Esto. ¿Vale? Pero no puedo reducir esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdona? Pues aquí hay manzana. Yo las manzanas las puedo operar con las manzanas. Y aquí hay... Y aquí hay... Yo qué sé... ¡Higo! ¿Vale? Ya que salió el tema... ¡Higo! ¿Quién no sabía lo que eran los higos? Es verdad. Entonces yo puedo sumar manzana con manzana. Tres manzanas más dos manzanas... ¿Cuánto es? Cinco manzanas. Cinco manzanas. Siete manzanas menos tres manzanas... Y cinco menos dos... Tres manzanas. Tres manzanas. Y decís... ¡Me pica el higo! Eso es más fácil. Seis menos dos... Cuatro... Además es que Mudes te pone esa palabra... Para referirse a... Ya es así. ¡Me tiro hasta el higo! Pero esto no lo puedo operar con esto. Porque estos son... Manzana... Y estos son higos. Yo no puedo operar manzanas conmigo. Primero... Porque uno lo escribe y ya... ¡Ah! 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 ¡Ah!